Hablamos de fútbol. Se terminaron las vacaciones para los jugadores. Para River y para Boca. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvia Pablo pone primera el fútbol, en este caso la preparación tanto de Boca Juniors como de River. Terminaron las vacaciones y empiezan a bosquejar todos los objetivos que tienen. Torneo de Primera División y en el caso de River la Copa Libertadores de América y también la participación en la Copa Argentina como Boca Juniors. Que a las órdenes de Guillermo Barros Esqueloto ya comenzó con los entrenamientos. Una cara sola de las conocidas que obviamente tiene que ver con el primer refuerzo, aunque llegarán más seguramente. Tiene que ver con Paolo Goltz, el ex hombre de Huracán, campeón de la Copa Sudamericana en 2013 con la camiseta de Lanús. Hasta ahora el único refuerzo, pero se habla y ustedes saben de las expectativas que hay en torno a Huanchope Ávila, el deseo de Angelisi, no tanto el deseo de Guillermo. Jugadores que van a terminar reforzando el plantel, aunque Boca prácticamente no se desprendió de futbolistas más allá de lo que conocemos. Se espera una oferta millonaria por Benedetto, pero Boca parece no tener intenciones al menos en este semestre porque se le viene justamente el torneo local y la Copa Argentina y ya proyectando lo que será la Copa Libertadores de América, prefiere esperar de aquí a diciembre. Salvo que Don Dinero 15, 20 millones de euros haga recapacitar esta decisión inicial. Mientras tanto, comienzan los entrenamientos. Boca que quiere ser protagonista una vez más, el último campeón del fútbol argentino. De Boca, de Boca nos vamos a River. River tiene el panorama más allanado. Fue el primero que pudo contratar a los cuatro primeros refuerzos para esta temporada. Se acuerdan, ¿no? Lo que ya contamos de Escoco, de Javier Pinola, de Enzo Pérez y de Germán Lux que llegaron para reforzar un equipo que prácticamente no tuvo descanso. Tiene que ver con la participación en Copa Libertadores de América. Recordamos lo que fue en Asunción del Paraguay el 2 por 0 ante Guaraní y ahora se viene la vuelta pero también la Copa Argentina. Gallardo descansa tranquilo, quiere a Nico de la Cruz, el hermano de Carlos Sánchez, uruguayo del Liverpool uruguayo justamente que pretende ser refuerzo y de la Selección Sub-20, ¿no? Que jugara allí un torneo espectacular nos referimos a la Sudamericana. Allí los refuerzos de River que usted ya conoce y River que quiere poner primera porque liberando un cupo ya se fue Iván Alonso, espera por Arturo Mira que también puede ser transferido en este caso a Paraguay. Novedades de Boca y de River que ya piensan en los objetivos inmediatos.